Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes Bienvenidos a otro videoblog, voy a mirar a la cámara porque me doy cuenta que cuando miro aquí me veo como bizco Estoy con un soporte de ok y con el teléfono a ver que tal hace la estabilización y que tal funciona y os quiero contar, voy a la oficina y os quiero contar varias cosas en el camino que voy, voy a contar varias cosas Bueno, primero que estoy analizando un ordenador gracias a la tienda CoolMod que nos lo ha prestado os voy a dejar un enlace en la descripción sobre este ordenador que tiene el nombre, por nombre PS4 Killer o sea, el asesino de la Playstation 4 es una auténtica pasada o sea, es una auténtica brutalidad cuesta 500€, no es ningún ordenador que digas ya, será una pasada pero es que cuesta 1500€, no, no, cuesta 500€ pero claro, es que será se funde a la Playstation 4 primero porque se puede jugar a casi todos los juegos así potentes prácticamente o sea, súper fluido estás jugando a bastante juegos súper fluidos luego también es que puedes trabajar con ella porque con las Playstation puedes jugar ya está, no puedes hacer nada más pero con esta puedes jugar renderizar vídeo lo renderiza bastante rápido también según el formato pero por ejemplo un vídeo en Full HD grabado con unas cuantas capas dos o tres capas de audio cuatro o cinco capas de vídeo un vídeo de por ejemplo 20 minutos en una media hora 25 minutos lo tienes renderizado a 60 fotogramas por segundo si lo pones a 30 te renderiza mucho más rápido la verdad es que va bastante bastante bien cosas que os quería contar tenemos un sorteo casi esta semana ya esta semana lo tenemos preparado ya el sorteo de un producto no quiero decir todavía hasta que no lo veáis va a ser un unboxing y va a ser también el sorteo también tenemos otro sorteo pero de siete productos lo que tengo que cuadrar con la empresa es si va a ser siete ganadores o solo va a ser un ganador con los siete productos tengo que verlo todavía no es seguro pero puede que se superponga los sorteos o esta semana subamos un sorteo y la siguiente semana otro sorteo va a ser muy sencillo el sorteo como siempre seguir a a la cuenta de la empresa que hace el sorteo hacer algún retweet algún tweet que haga y luego un montón de cosas más pero que ya son totalmente aleatorias ya esas esas ya no se o sea ya no es obligatorio ya es aleatorio me voy a cambiar de mano es que estoy mirando a la cámara tengo que mirar ahí y bueno estos sorteos ayer grabé un podcast y yo no sé que pasa que el micrófono me graba muy bien porque graba a través del teléfono pero ahora que estoy con el iphone me grabó como con eco me grabó fatal entonces son de las cosas que yo digo mira iphone me gusta mucho pero hay veces que hace como unos extraños o por ejemplo mira el audio lo quería sacar de aquí y ya tengo que enchufar el ordenador a través de itunes sacar el audio o mandarlo a la nube siempre tengo que hacer alguna cosa extraña con android no pasa esto descargar vídeos de youtube descargar vídeos de youtube por ejemplo con android me bajó tuve mate o cualquier programa y perfecto con ellos me he bajado unos cuantos y ninguno me funciona o me falla o tiene mucha publicidad es muy estable pero como que tengo esos problemitas me cruzo la calle casi casi me pilla un coche con la tontería de estar con él mirando a la pantalla ayer subí un tutorial os ha gustado bastante bueno he tenido mis dislikes de siempre pero os ha gustado bastante por lo que he visto en los comentarios y voy a seguir subiendo estos tipos de tutoriales otra cosa que os quiero comentar mucha gente me dice bueno mucha gente algunas personas me dicen oye como se hace el efecto de tal vídeo como se hace tal cosa eso lo voy a enseñar también en un tutorial como se hace el efecto pero si no queréis aprender a hacer el efecto podéis coger el efecto de mi vídeo yo tengo en youtube cuando tú subes vídeos hay dos formas de subirlos una que es como creador de contenido no sé qué y otra como libre no sé qué bueno son dos cosas yo estoy como libre o sea que quiere decir eso que cualquier vídeo de info es tú puedes descargártelo y subirlo a tu canal de youtube ¿vale? y no te va a saltar el copyright nada ¿vale? porque los tengo como que comparto como libre de copyright una cosa así entonces tú puedes coger un vídeo mío y decir bueno lo que sé review de la 3 2017 yo este móvil quiero dar mi opinión pero yo no tengo el móvil y quiero dar mi opinión sobre el móvil por ejemplo canales que hacen esto cogen las partes donde están los efectos hechos de texto las cortas que están limpias sin ningún logo ni nada y las subes a tu canal de youtube y ya está y no te va a saltar ni copyright ni nada o sea tú podrías coger un canal y subir todos mis vídeos sin problema no te saltaría el copyright porque yo tengo esto de libre me des una opción a ver pondré aquí un pantallazo para que lo veáis como lo tengo es la opción que tengo entonces esa opción está libre esa opción tú puedes no tienes problema por eso digo es que yo no quiero aprender esto de Adobe After Effects porque tiene mucho curro la verdad es que aprenderlo está bien pero luego tiene mucho trabajo y para hacer un efecto de 5 segundos tardarás una hora vale pero si no quieres hacerlo puedes coger mis vídeos y los planos y ya está o sea tú puedes coger mis planos o sea no tienes problema no te va a saltar el copyright de youtube nada porque yo lo tengo así entonces bueno lo que digo voy a venir con más tutoriales de hecho a lo mejor ahora grabo uno cuando llegue a la oficina bueno aunque editaré este vídeo lo más seguro lo subiré también grabaré alguno de Adobe After Effects y diciéndome en los comentarios decidme en los comentarios qué tipo de tutoriales queréis de Adobe After Effects y de Photoshop que suba para el canal de youtube decidmelo para yo ir haciendo una lista y los iré los iré subiendo pues poco a poco más cosas se me había olvidado más cosas voy a subir bueno voy a subir ya siempre voy a empezar a subir cosas de ordenadores de tarjetas gráficas de discos duros SSD de ordenadores para montar incluso si queréis si me lo pedís puedo hacer cómo montar un ordenador compramos todas las piezas y montamos el ordenador por piezas o sea si va la gráfica si va esto si se configura una BIOS una BIOS se configuran automáticamente antiguamente sí que había que configurarlas y os enseño prácticamente todo cómo se hace eso si lo queréis por cierto no os lo vuelvo a repetir en la descripción tenéis enlace a la Diana CoolMod que es la que nos ha cedido este ordenador que es el que digo que estoy utilizando ahora que veréis la review también próximamente darle apoyo a este a este vídeo al de CoolMod porque estamos ahora empezando con negociaciones con ellos entonces claro cuanto más visibilidad tenga cuanto más guste el vídeo más nos van a dejar productos y os puedo enseñar esperad un segundito que está la máquina aquí pasando entonces más no sé si me estéis escuchando bien más vídeos podéis tener no podéis por ejemplo imaginaros que me hicís oye Miguel sudo un vídeo de cómo montar un PC claro para esto necesito una tienda como CoolMod que me presten las piezas no puedo yo comprar las piezas de un ordenador y montarlo y para eso necesito vuestro apoyo o sea que echar un vistazo a la tienda no por este ordenador que digo por lo más o sea tienen un montón de piezas un montón de cosas tiene el smartphone o sea podéis ver cualquier cosa voy a entrar ya a la estación y luego os sigo contando ¿vale? bueno chavales ya he llegado a la oficina este es el ordenador de que os hablo lo voy a saber aquí tal que es es súper pequeñito súper compacto y con su tarjeta gráfica así doble está bastante bien y voy a encenderlo para que lo veáis un momentito voy a dar a ver si encuentro el botón a ver que va el botón un segundito aquí está tiene estos ventiladores aquí tipo LED que hacen están bastante bien suenan un pelín o sea cuando lo fuerzas suene un pelín no cuando tú lo enciendes es súper silencioso pero cuando le empiezas a meter caña el ventilador como que va más mete más caña para ventilar muchísimo mejor y la verdad que está bastante bien dos cositas que yo le pondría a este ordenador sería aquí tiene un enchufe voy a caber la pantalla para que lo veáis mirad aquí abajo está el enchufe aquí abajo está el enchufe de conexión yo lo hubiera puesto por aquí atrás es porque está la fuente de alimentación aquí lo digo porque estas patas se ponen si tú quitas estas patas pues lo que pasa es que pegaría el enchufe pero las patas no son fijas entonces yo las hubiera puesto fija y también hubiera puesto un lector de tarjetas pero bueno eso lo puedes añadir en cualquier momento porque el enchufe está montado por piezas y tú realmente puedes cambiar la configuración meter más otra tarjeta gráfica meter más gigabyte de RAM tiene su gigabyte de RAM pero puedes meterle si quieres más cambiar la placa cambiar el procesador ponerlo un poquito más potente cambiar el disco el disco duro SSD puedes hacer varias cosas y está bastante bien y en fin viene súper súper rápido vale chicos voy a hacer una pequeña prueba para que lo veáis voy a dar aquí a encender y voy a abrir a dos de las tres vale esto en mi ordenador tarda un tiempo mira es prácticamente inmediato o sea no tarda nada y en renderizar pues tarda también bastante poco por eso ya lo veréis realmente cuando haga el video análisis y el análisis también en la página web y ahí lo veréis muchísimo más completo y la verdad es que estoy muy contento con el ordenador para 500 euros que vale está está por encima de mis expectativas porque al no tener un Intel i7 ni i5 ni cosas así dije va a ir bien pero no va a ir tan bien no sé que está tan bien como cuadrado a veces cuando tú coges una tarjeta gráfica que compatibiliza muy bien con la RAM que compatibiliza muy bien con la con la con la placa madre con todo o sea cuando las piezas son muy compatibles que a veces pasa que te compras un ordenador y el procesador es a medida que es compatible con con Nvidia pero es mejor es más compatible que por ejemplo con ATI entonces sí que es compatible pero no es tan compatible como tendría que ser o sea no hace el mismo rendimiento parece que han cogido las piezas exactas para que sea lo máximo compatible bueno lo veréis esta semana me parece que grabo ahora un tutorial de Tadabuver After Effects si os ha gustado el video ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chicos